Lo primero que deben hacer es imprimir las plantillas que les dejo en la descripción. Las van a cortar según la línea ya que una parte se va a pegar en cartón y otra en madera. Vamos primero con el cartón. Vamos a cortar las tres piezas de la plantilla. Y luego necesitaremos papel de baño. Lo vamos a ir partiendo con nuestras manos para tener un montón de piezas rasgadas. Una vez listas, necesitaremos pegamento blanco. Iremos aplicando el pegamento por la parte trasera al color negro de cartón. E iremos colocando uno por uno los trozos de papel rasgado. Es importante que al pegarlos, los trozos de papel sobresalgan del otro lado. Haremos esto por toda la pieza. Con las tres piezas. Ahora necesitamos pintura del color de la pared en la que queremos colocar las garras. En mi caso es un amarillo o claro. Y procedemos a pintar los trozos de papel que pusimos anteriormente en el cartón. Y repetimos con las tres piezas. Lo siguiente es la parte de la plantilla que va en la madera. Estas van a ser las garras como tal. Usamos cualquier herramienta para cortar por el contorno. Y lógicamente sacaremos tres iguales. Con un poco de lija, afilamos según el contorno rojo que indico en la plantilla. Finalizamos con una lija muy fina. Y pintamos completamente de plateado. Ahora es importante que en dos de las garras, lijen la parte de la base para darle cierta inclinación. Ya que así se verá una vez que estén todas pegadas. Hecho esto, solo sigue pegar las garras a las piezas de cartón. Utilizamos pegamento instantáneo para pegar las garras hasta abajo en las piezas de cartón. Una vez que seque, ya estarían terminadas las tres piezas. Ahora sigue pegarlas en la pared. Para ello utilizamos simplemente silicona caliente. Peguen primero la garra media, ya que en esa nos basaremos para que estén todas entradas. Luego pegan hacia los lados con un poco de inclinación hacia afuera. Y asegúrense de que las garras laterales estén a una distancia simétrica de la garra central. Y hemos terminado. Cabe mencionar que este proyecto ya no lo había hecho antes. De hecho se puede ver en videos pasados. Aquello fue un completo desastre. No sé por qué en ese momento se me ocurrió que era buena idea hacer literalmente los hoyos en la pared. Supuestamente para hacerlo más realista. Fue una completa locura, se acabaron cayendo. Pero no importa. Hay una manera de cubrir los hoyos en la pared y puse las demás garras a un lado. Ahora son parte del muro épico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!